Bienvenidos al tema número dos, pasos para elaborar una matriz FODA. En esta oportunidad vamos a conocer una propuesta para la elaboración de una matriz FODA, partiendo de la premisa que todos los participantes son una pieza clave para la construcción del instrumento y la importancia de contar con una descripción detallada del contexto. Vamos a enumerar algunos aspectos a tener en cuenta en su diseño. La matriz FODA es una construcción de equipo institucional. Un error gravísimo sería la elaboración de este instrumento por parte del director o coordinador de manera individualizada. Fase inicial. Como ya se ha mencionado en otros temas trabajados, la descripción del contexto es una de las piezas claves. Por lo tanto, se sugiere enumerar algunas categorías o criterios que se pretenden abordar para detallar de manera objetiva, clara, puntual y veraz la situación actual del Instituto de Educación Superior. Pueden apoyarse en interrogantes como ¿Con qué características ambientales y de geolocalización cuenta el Instituto? ¿Cuál es la situación de las zonas de acceso a la institución? Como carretera, servicio de transporte, algunos riesgos para los estudiantes como fallas geográficas, carreteras muy transitadas, riesgos por escaleras sin protección, entre otros. ¿Existen algunos sitios inadecuados cerca del Instituto? Como discotecas, bares, sitios de juegos de azar, entre otros. Cerca de la institución se cuentan con espacios que puedan fortalecer el proceso educativo como bibliotecas, centros culturales, parques, museos, otras instituciones que ofrezcan servicios adicionales con los que su institución no cuente. ¿Existen en su ciudad instituciones que pueden brindarle apoyo para el fortalecimiento de los procesos académicos e investigativos al instituto? Evite dar respuesta de manera monosílaba. Sí, no. A estos interrogantes describan algunas características de la gestión directiva del Instituto de Educación Superior. ¿Cómo funciona este proceso? Aspectos positivos y negativos. Establezca algunos aspectos a destacar del modelo pedagógico institucional. Por ejemplo, características de la estructura pedagógica y la coherencia con el entorno y la población, soporte teórico, apropiación del mismo por parte de los directivos y docentes, pertinencia de la propuesta con la comunidad y sus necesidades, entre otros. Es importante mencionar la realidad del instituto no supuestos, imaginarios o deseables. Los participantes en su elaboración deben contar con conocimiento y trayectoria de la institución, con acceso a documentos o al personal que pueda suministrar información. Asimismo, tener claridad sobre el PI, RAT y RI. Fase de desarrollo. Partiendo de la descripción del entorno, se inicia la redacción de indicadores de acuerdo a las cuatro variables componentes de la matriz FODA, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Para cada criterio se deben redactar indicadores, no puede quedar ninguno sin elementos. Trataremos de ser lo más honestos posible. Suele suceder en algunos casos que las situaciones de riesgo no se mencionan por evitar conflictos al interior de la institución o por vergüenza, con el imaginario que serán juzgados por el ministerio o por quienes lean el documento. Un grave error sería ocultar las debilidades o no reconocerlas. Tratar de minimizar las amenazas pensando que pueden afectar a los demás institutos de educación superior, pero no a nosotros. Es muy recomendable elaborar un cuadrante que visibilice cada uno de los factores. De esta manera estaremos seguros que no quedará espacios en diligenciar, más o menos, como el que se muestra en el siguiente gráfico. Para facilitar la redacción de indicadores, se sugiere establecer de común acuerdo algunos criterios. Por ejemplo, gestión humana o personal, finanzas, planta física, clima laboral, instrumentos de gestión, componente investigativo, relacionamiento con sector externo, entre otros. Es el equipo del instituto quien decide qué criterios desea evaluar en cada uno de los factores establecidos en la matriz FODA, a fin de consolidar el análisis y la planeación estratégica. Fase de identificación de estrategias y líneas de acción. Concluida la redacción de indicadores en cada uno de los ejes de la matriz de evaluación, es necesario redactar las conclusiones de la matriz FODA, identificando los factores que requieren mayor atención, aspecto que les permitirán establecer las estrategias de acción. Se sugieren las siguientes preguntas orientadoras. ¿De qué manera se pueden aprovechar las fortalezas y oportunidades y mitigar las debilidades y amenazas para ofrecer un servicio educativo de calidad? ¿Cuáles son las amenazas y debilidades que requieren atención inmediata? ¿Cuáles son las fortalezas institucionales que tienen mayor relevancia y ha aportado al posicionamiento institucional? Las respuestas a estos interrogantes se pueden fortalecer con el estudio del tema análisis de la matriz FODA.